¡Es vuestro camarada! ¡Y hazlo como cae! ¡Abatido como caña cegada por maché! Semillas de libertad, sembradas con tesón, años de lucha y revolución. En pocas que evocan, una ética ejemplar, no modas pasajeras que aspiran solo a pasar. Lejos de los pasos, un pueblo sometido, subió con su frescura, un mundo cruel competitivo. Combatiendo codo a codo, paso a paso a la opresión, y aunque no vencieron, desde luego convencieron. Llevaron la cultura, al fin de la ignorancia, estrenaron el peligro, débil contra el fuerte. Abrieron la ventana, a la directa democracia, palabras al viento, para combatir la muerte. Para combatir la muerte. Mujeres y hombres sentidos, que no buscaban honores. Solo en verdad, un mundo nuevo en sus corazones. Mujeres y hombres sentidos, que no buscaban honores. Solo en verdad, un mundo nuevo en sus corazones.